Al terminar el partido, la verdad es que creo que el club ha sido de los mejores equipos que han pasado por aquí, excelente el partido, sobre todo la primera mitad de tu equipo. Sí, la verdad es que si le quitáramos el gol a la primera parte, pues yo creo que las sensaciones eran de en todo momento, de que en cualquier momento podíamos marcar nosotros. Hemos tenido mucho dominio, hemos llevado el balón por dentro, por fuera, hemos tenido un montón de situaciones de tres cuartos adelante. Y bueno, pues una vez más el trabajo del equipo impresionante, los jugadores se han partido la cara, el campo estaba dificilísimo porque costaba mucho hacer pie, estaba muy pesado. Y la sensación de pena, ¿no? De pena de no habernos llevado que sea un puntito porque yo creo que el equipo ha hecho un montón de cosas bien. Después de lo que hemos visto y no teniendo oportunidad de ver a tu equipo todas las semanas, ¿esta es la mejor versión del Gipolo? ¿Juega así todas las semanas? Bueno, siempre hay un rival enfrente, que tú sabes que intenta que pase lo contrario a lo que tú quieres, nosotros intentamos jugar lo mejor que podamos siempre. La verdad es que el equipo está en buena línea de juego desde hace bastantes meses y bueno, ya creo que, no sé si como hoy, porque cada partido es diferente, pero que la idea siempre es la misma y la verdad es que estamos contentos con el desarrollo del juego del equipo. Me has comentado antes en usted a que, ¿se ha dado la pena del gol, no? Que parece que era un gol legal. Sí, eso me han dicho yo, no. Ahora han dicho que por lo visto habían visto en la tele que era legal, que no era fuera de juego. Bueno, de ese tema tampoco vamos a hablar. Ya está, el partido ha acabado. Felicitar a la Morevieta y nosotros lo único que quedan 24 puntos y que, viendo la actitud del equipo, los vamos a pelear todos. ¿Y qué te parece la Morevieta? Porque uno tiene una sorpresa al grupo, ¿no? Sí, pues un equipo que tiene muy claro lo que juega, que hace muchas cosas bien y que aprovecha sus virtudes. Y realmente se hace una temporada muy meritoria y la verdad que, bueno, pues va a pelear hasta el final por entrar en play-off. Y más, quizás el despiste en el gol es lo que nos ha costado el partido, porque luego el equipo se ha repuesto bastante bien. Pero claro, el equipo se ha adelantado en la Morevieta y es muy difícil de presentar el partido. Sí, pero si no habría errores, no habría goles, ¿no? Al final podemos pensar que ha sido un error nuestro, que ha sido un pedazo de salto y un cabezazo a la escuadra, ¿no? Del jugador de la Morevieta. Sí que es verdad que es una pena que en un saque de banda que ya habíamos preparado, una devolución, un centro allí y una indecisión de para quién era la marca se haya ido el partido. Pero, bueno, yo me quedo con la sensación de que el equipo está bien, de que el equipo tiene juego, de que el equipo está vivo y conociendo a los jugadores y a la actitud que tienen, quedan 24 puntos, nosotros los vamos a pelear todos, empezando por los del domingo contra el Palencia. Nuestra temporada el objetivo está cumplido y ahora nosotros no vamos a dejar de soñar, seguro. Está viendo que el equipo va a disfrutar y a intentar conseguir, por lo menos, estar en los máximos arriba, que muchos hablan de estar cumplido el objetivo, se va a dormir el equipo y eso ha visto que no se va a dormir. No, el equipo, los que lo seguís y los que vamos a los entrenos sabemos que el equipo no se va a dormir porque aquí hablamos de un grupo de gente que ha ido a guijuelo con un hambre impresionante, con muchas ganas de hacer una gran temporada, la están haciendo y, bueno, hoy es un pequeño golpe, mañana entrenaremos y para el viernes seguro que estamos recuperados y pensando en que van a durar el Palencia el domingo, volveremos a estar cerca y al equipo no se le puede quitar ningún mérito, yo creo que esta temporada es impresionante y, sobre todo, que, bueno, hemos ido a Zamora, hemos perdido dos puntos como los hemos perdido, hemos perdido dos puntos en Vitoria como los hemos perdido y hemos perdido como hemos perdido. El equipo, cada partido en casa o fuera, intenta hacer lo mismo y creen lo que hace y eso es muy importante. Bueno, esta semana rara, cuando estos partidos es que ahora tenemos otra prueba el domingo es el Palencia y es que ellos hoy que se están jugando la vida. Sí, pero, bueno, todos los partidos ahora son decisivos, todo el mundo tiene cosas en juego, el Palencia está ahí abajo, ya nos ganó allí, es un equipo que por circunstancias, por problemas económicos está pasándolo mal, pero que tiene muy buenos futbolistas, un equipo que el año pasado estuvo cerquita de los de arriba y, bueno, nosotros sabemos que al 99% nos puede ganar cualquiera, pero que al 100% también podemos ganar nosotros a cualquiera. Venga.